Música Amor, dueña de mis amores Arco, iris de colores Tus ojos son dos luceros Los que brillan en mi cielo La fragancia de tu pelo Y el rojo de tus labios La cadencia de tu cuerpo Cuando tú vas caminando Y mira nada más Cuántos colores compras Música Arco, iris de colores Música Reflejando mis amores Los colores que le miras Son mis buenas intenciones Música 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 Música